Cidl Entertainment, Portal Digital. El Rey del Bolero regresa virtualmente y esta vez acompañado de su entrañable amigo Jorge Muñez y Rodrigo de la Cadena. Encadenados es el nombre del show que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en punto de las 9 de la noche a través de la plataforma eTicket Live. Cuando nos invitan a hacer algo para este mes, platicando con Carlos, comentamos de Rodrigo de la Cadena, que Rodrigo es un muchacho muy joven, pero con un talento fuera de serie y no solamente es un gran artista, sino que también es un conocedor por gusto y porque así decidió él de la música latina de todas las generaciones. Estoy hablando desde los primeros años, quizás hasta de 1920, 30 y de ahí en adelante él conoce perfectamente estadísticas, personajes, los grandes eventos musicales que han ido recorriendo la música latina, el mundo. Tres voces, un piano y mucha bohemia reunida en una noche es lo que nos espera interpretando temas de grandes compositores como José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero, entre otros, dándole un nuevo matiz a los streaming ya presentados. Tres voces, tres voces y cada quien aparte de hacer un trío, tenemos la oportunidad de cantar cada quien las canciones que más nos gusta, lo que más vamos a sentir en ese momento es lo que vamos a hacer como una buena. Yo creo que a diferencia de los shows que se arman y que se estructuran con anterioridad y con un orden, pues siempre hay un opening, un desarrollo, y generalmente las canciones son las mismas, se van si acaso cambiando de lugar, pero hay una zona donde no te sueles mover y lo que aquí tenemos es la ventaja de que podemos cantar lo que se nos da la gana, lo que se nos ocurra y además con la agilidad mental y habilidad de Carlos de Coque para recordar canciones, para recordar autores, pero también situaciones, pues eso nos permite hacerlo en ese mismo momento de improvisado, pero en este imprevisto sale la pasión y se desborda también el sentimiento. Desde un escenario impregnado de romanticismo e intimidad entre los intérpretes y el público, volverás a sentir esa mezcla de sentimientos que te dejó ese amor o bien un desamor. Síguenos en nuestras plataformas digitales, dale like a nuestra fanpage, también contáctanos en Instagram y Twitter y suscríbete al canal de YouTube.